Juez acude a la clínica Lourdes, donde está hospitalizado el motociclista acusado de homicidio imprudencial. Le formuló imputación y le fijó una fianza de 350 mil pesos. Mario de la Rosa Nuño, de 40 años de edad, aún sigue internado en dicha clínica, por lo que se le hizo saber sobre los cargos que se le imputan por la muerte de dos personas de la tercera edad, en hechos registrados el pasado domingo alrededor de las 6.30 de la tarde, en el cruce de la avenida Tecnológico y Calle Hidalgo del Parral. Mario conducía su moto deportiva junto con otros compañeros en caravana rumbo al norte, cuando embistió a Ramona Vázquez Fernández de 60 años de edad y a Rodolfo Barrón Andrade de 66, causándoles la muerte. Ahora de la Rosa Nuño tendrá que acudir cada 15 días a firmar, ya que también esa fue una de las medidas cautelares que se le impuso. El próximo lunes será la audiencia de vinculación a proceso por el cargo ya mencionado de homicidio imprudencial.